Pienso que el título en Cruz Azul en el momento que se dé va a saber a mucho, por sobre todo todas las situaciones que pasan aquí y la historia que no se ha podido cambiar en diferentes ocasiones. Y hay que esperar a revertir la situación y por el momento no hay nada más que tragarse las burlas y tragarse todo y ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer diferente, Javier? ¿Qué es eso que se tiene que hacer diferente? Yo creo que eso hay que tratar de buscarlo, porque si supiéramos ya en este momento lo que hay que hacer, yo creo que ya lo hubiéramos hecho. Si supiéramos lo que nos estaba faltando por ahí, yo creo que el grupo se concentraría más en ese tipo de cosas. Hay que buscar lo que tenemos que hacer para lograr el título y sobre todo creo que en momentos importantes dar la cara. Javier, ¿por qué ha pasado con la sequía? ¿Nos hubiera perdido su grandeza? O sea, ya cualquiera seguro del equipo, cualquiera de la imagen, o sea, ya no tienen respeto por la sección, no has funcionado. Yo creo que los aficionados pueden pensar lo que quieran, sobre todo que las burlas vienen de gente que no es aficionada a Cruz Azul. Obviamente a los aficionados de otros equipos les gusta más burlarse porque no le van a este equipo. Yo creo que los aficionados reales de Cruz Azul van a estar ahí y tratar de aguantar las burlas. Y sí, sí duele esa parte, pero creo que la grandeza no se pierde porque los títulos no te los quitan. Y creo que Cruz Azul es de los equipos que más títulos ha ganado en corto tiempo y creo que eso no se quita. Sí se va perdiendo un poco el respeto quizás, que los equipos te ven de manera diferente, pero creo que ese respeto lo podemos volver a ganar en la cancha, pero los títulos creo que nadie se los quita. Son inmerecidas de repente, Javier. Si los aficionados es que tal vez la insistencia tendría que venir más por parte de la directiva, tendría que decirles a ustedes, aquí lo que urge es un título, tendría que ser así que la directiva les exija a ustedes. Creo que lo exigen, creo que lo sabemos todos, lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, los aficionados, lo saben, lo que a Cruz Azul le falta es un título, simplemente como te mencioné, no hay un pretexto, no hemos sido capaces de hacerlo, el grupo no ha dado lo que tiene que dar o no ha logrado ese título, simplemente la directiva y el cuerpo técnico deciden los cambios, nosotros estamos para acatar las órdenes que ellos tengan y tratar de hacer nuestra función, nuestra labor. Creo que en Cruz Azul el título puede venir cuando cada parte haga su trabajo de buena manera, tanto de la directiva, los jugadores, desde el masajista, cuerpo técnico, todo. Creo que en ese momento quizás nos ha faltado un poco eso, pero yo creo que la exigencia y todo eso lo sabemos nosotros también. A Cruz Azul, a la afición de Cruz Azul en el Twitter, en las redes sociales, le pudo mucho que los rivales les hayan traído hasta una quinceñera allá afuera. A ti como jugador y como dices, hecho aquí en Cruz Azul, ¿te llama la atención, te lastima ese tipo de cosas? No, la verdad que no, yo trato de tomarlo con tranquilidad, yo lo comenté, como te dije, la gente que hace eso no es aficionada a Cruz Azul y obviamente saben su derecho de hacerlo. Como te dije, eso a mí no me pesa nada, no me quita el sueño tampoco, me quita el sueño de la posibilidad que podamos tener en el título, nada más. La verdad que lamentable la situación, más como un jugador como fue Miguel Calero y la verdad que se veía muy bien y lamentable lo que le pasa, mis oraciones para su familia y también un fuerte abrazo por lo que están pasando y nos damos cuenta que en la vida hay cosas más importantes que te traigan una quinceañera. Gracias.